TV GAPE, el primer canal de noticias por internet ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este día martes 6 de octubre Bienvenidos a su primer canal de noticias por internet Y estas son las temperaturas del día de hoy Tenemos que para la parte noroeste, la república mexicana En Tijuana estará bastante agradable el día Un cielo mayormente despejado Con las temperaturas mínimas de 11 máximas De los 20 grados centígrados Con 10% de posibilidad de precipitación Y para el mocillo sonora parcialmente nublado el día de hoy Su temperatura máxima es de los 30 grados centígrados Y para Chihuahua, se encontrarán con tormentas aisladas El día de hoy Con una posibilidad de precipitación del 30% Temperaturas mínimas de 14 y máximas De los 31 grados centígrados Continuamos ahora con la parte norte de la república mexicana En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas Estarán oscilando sus temperaturas mínimas De 25 máximas De los 36 grados centígrados Bastante agradable el día Un cielo parcialmente nublado Con 10% de posibilidad de precipitación Y para la ciudad de Victoria Se encontrarán con tormentas aisladas 30% de posibilidad de precipitación Y su temperatura máxima es de los 35 grados centígrados Nos trasladamos ahora con la parte céntrica de la república mexicana En Tepic se encontrarán con tormentas dispersas El día de hoy Su temperatura máxima es de los 29 grados centígrados Con 40% de posibilidad de precipitación Al igual que para Jalisco Tormentas aisladas el día de hoy Tome sus precauciones En la ciudad de México Tormentas dispersas el día de hoy Oscilando sus temperaturas mínimas De 13 máximas De los 25 grados centígrados Con 40% de posibilidad de precipitación Y para finalizar Nos vamos a la parte sur de la república mexicana En Melacruz estarán con tormentas aisladas El día de hoy Temperaturas mínimas de los 24 máximas De los 34 grados centígrados 30% de posibilidad de precipitación Al igual que para Cancún Estarán con tormentas aisladas El día de hoy Su temperatura máxima Es de los 35 grados centígrados Con 30% de posibilidad de precipitación Y esto fue todo por el día de hoy Que tengan un excelente día No olviden dejar su comentario en nuestro blog Yo soy su amiga Marilia Escalante